Se viene, se viene, se viene, y amiguitos, se viene, se viene, se viene, así que mejor ya vayan alistando a sus parejitas, alistense sus zapatos, esos bien puestos, chéverísimo, que no se caiga, amarse los pantalones, bien puestos y todo chéverísimo, ¿no? Señores, señores, señoras, señores, venimos el nombre de extensión, y nada más y menos, con la guapísima, la sensual, la única, la belleza, que linda, guapala, guapala chica, ¿no? ¿Quién no quisiera tener uno de estos en la casa, no? Señores, señores, gracias a la justicia, de Jemey Mosca Mola, ella es, nada más y menos que, Jemey, Jalem, ¡venga el aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues sí, muy buenas noches, a ver, la linda gente de Curumí, vamos a bailar, digo, padre, que comenzamos con Curumí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Los solteros, los solteros con los caminos de arriba Y los que gozan bien, ¡claro que sí! Y a ver, la parejita más alegre, cómo se baila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Los paraderos que gozan la estudiabilidad ¡Vamos! ¡Vamos! Con dedos y señoras que perdonemos y godazones de arriba Siev este pas tomando La of historia es ¡Caballeros, caballeros! ¡Una vueltina, la ventina, la vueltina! Muchísimas gracias por la invitación Vamos a ver si le damos con un hita más ¡Claro, hombre! ¡Claro que sí seguimos! ¡Los paraderitos! ¡Los paraderitos! ¡Los paraderitos! ¡Vamos a bailar! ¡Los paraderitos! ¡Los paraderitos! ¡Vamos a bailar! ¡Los paraderitos! ¡Gracias! 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 Pues sí, seguimos, seguimos, para ti, amor, sí, mi vida. La parejita más alegre, la parejita más alegre, la parejita más alegre, con las manos abridas. La parejita más alegre, 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 la parejita más alegre ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi amor! Y si tú te vas No sé qué sería de mí Y así se baila y se gusta ¡No sé, díganme! ¡Y como dices! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé, díganme! ¡No sé, díganme! ¡No sé, díganme! ¡Ya, díganme! ¡Ya, díganme! ¡Ya, díganme! ¡Gracias! ¡Gracias!